Corbequino Ya mi cara como si un yalor Ya mi siu como si un andario Ya mi cara como si un yalor Ya mi siu como si un andario Ya no como si un andario Me falta tu sueño Me falta tu yêu Tu como si un andario Con mi corazón Me falta con mi yalor No se si soy quien mas te quiere Pero se que nadie te quiere como yo Chaparita Ya mi cara conocí una luz Ya me sigo conocida en la río Ya mi cara conocí una luz Ya mi sigo conocida en la río Ya con, con hice yo Para andar de cubayú Para lo que cubayú Doctora, conmigo 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 La cruz de un dahil de ti, ni je visita cada chai si un yello Ahnakao, yua yura lo llopo, yua xa nashanchi ¡Suscríbete al canal! 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 Las lágrimas, son las palabras de un triste corazón Torrellino, de Huacaca Torrellino, de Huacaca Torrellino, de Huacaca Es difícil contener las lágrimas con un corazón roto Y no llores, chapanita Torrellino, de Huacaca Y para toda la familia Salazar ¡Ánimo paisano! ¡Gracias! ¡Gracias! Torrellino, de Huacaca ¡Gracias! 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 A que lejos me encuentro de mi lindo San Martín Peraz Las costumbres y las tradiciones Las llevo en el corazón Corbellino, de Bocacá Yo sé que el tiempo no se puede regresar Pero los recuerdos los llevo en mi corazón ¡Uh! 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 ¡Oooor! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Zaj ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sue ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!